¡Suscríbete al canal! Estamos viendo, terminando uno de los capítulos de De Brutas Nada, que es tu más reciente estreno. Cuéntanos acerca de él. ¡Súper! Pues mira, estoy muy contento de estrenar esta serie de De Brutas Nada, que viene obviamente en un formato premium, en un formato súper profesional que ya estamos viendo en Amazon, aparte del éxito que ha tenido. Pues normalmente, obviamente Amazon, estas plataformas nuevas, pues siempre tienen proyectos que sean de alta calidad, ¿no? Entonces es 100% mexicana, aunque te puedo decir que más bien es latina, porque está lleno de mucha gente de varios países como Colombia, Argentina. Dentro no nada más del elenco, sino también la manufactura, ¿no? Bueno, y también la manufactura viene de Sony Pictures de Estados Unidos, quienes son los que invirtieron en hacer este proyecto y después ya lo pudieron vender ahorita a Amazon Prime y pantalla. Fíjate que en Estados Unidos tenemos la posibilidad de estar en pantalla y, bueno, pues con un exitazo en estas dos plataformas, ¿no? Sí, a que justamente que la calidad habla por sí misma, que ahorita estábamos leyendo reseñas, estábamos viendo perfiles de Instagram y la gente está muy contenta con esta serie, porque justamente habla la calidad por sí misma, ¿no? Y justamente en tu trayectoria te has encontrado también que estás en la quinta temporada de la exitosa serie de televisión 40 y 20. Cuéntanos qué tal les ha ido. Sí, exacto, pues contentos de estar en esta serie, obviamente, porque pues ha sido un exitazo, ¿no? Yo creo que todo actor busca tener una serie, pues que le llegue a todo el público, una serie del cual yo creo que ya los personajes y como tal la serie está súper aprobada, no nada más en México, sino en toda Latinoamérica, ¿no? Los personajes ya son del público, estamos muy contentos de que, pues tenemos nuevas temporadas, la quinta y la sexta, porque pues sí, te soy sincero, todos estábamos esperando esta quinta y sexta, ya que teníamos probadas cuatro temporadas, las cuales desde hace cuatro años no sale del aire en Televisa a las once de la noche. Y bueno, pues con la nueva noticia, Alfredo, de que ahorita no nada más va a ser un día a la semana, sino van a ser tres días a la semana, 40 y 20 a partir de esta semana, martes, jueves y viernes, todo diciembre, vamos a ver la serie y la quinta temporada, capítulos de estreno, con pues nuevos personajes, como siempre Gustavo Loza le imprime este sello característico de invitar gente importante de la televisión y del cine nacional, de la cual la gente pues los ha visto toda la vida. contentos de que todos los actores y actrices pues quieren estar en esta serie y bueno, pues yo formar parte del elenco principal, pues para mí de verdad es un triunfo y me honra porque puedo llegar a muchos pueblos, a muchos ranchos en donde la gente, tú sabes, pues no tiene oportunidad de contratar o de pagar por una plataforma de streaming, entonces pues estoy contento de que puedo seguir al aire en Televisión Abierta y que nunca se va a terminar, ¿no? que había esa incertidumbre de que por la tecnología, el internet y esto, yo te lo puedo decir, no creo que termine la televisión y ahorita pues está en un muy buen momento porque pues dentro de lo malo de la pandemia podemos sacar que la gente está en casa y qué bueno que lo hacen y pues darles este entretenimiento y más que son programas de comedia, ¿no? Claro, claro, y sobre todo en un momento donde hay mucho, muchas tristezas, que les otargas una sonrisa, un momento de alegría para lidiarse de este terrible sufrimiento que estamos viviendo, es un terrible desgando. Correcto, justo como que estos estrenos de estas nuevas temporadas llegan en el mejor momento, ¿no? Llegan en el momento más oportuno para poder nosotros pues tener esta oportunidad de estar con el público por medio de la televisión y por medio de esta plataforma y bueno, pues son series de comedia de las cuales yo vengo peleando desde hace muchos años, Alfredo, de que se hagan, de que no se dejen de hacer este tipo de comedia de situación sitcom que de repente para los productores puede ser complicado porque pues hemos visto los éxitos, ¿no? Que han tenido en Estados Unidos Friends o Two and a Half Men y bueno, pues que a muchos productores les dan como miedo a aterrizar y a hacer estos nuevos programas y bueno, pues tengo la fortuna de que con Gustavo Loza, un director atrevido quiera seguir haciendo estos programas y bueno, pues feliz de llevar sonrisa, a las familias mexicanas, ¿no? ¿Qué tanto se necesita ahora mismo? Es increíble. Oye, Osvaldo, y regresando al tema de Brutas Nada, ¿cómo fue para ti? Digo, eres un actor con mucha trayectoria ya y eso está increíble, pero ¿cómo fue para ti esa escena donde este Alejandro, que se acerca a ti y te dice que eres su pareja y que lo besarás? ¿Cómo fue para ti? Sí, claro que sí, Alfredo. Pues mira, Cristian Vázquez, el personaje de Alejandro, Cristian Vázquez es mi mejor amigo en la vida real. Él y yo estudiamos juntos en la universidad en Guadalajara cuando estábamos estudiando la carrera de actuación. Lo conozco desde allá. Entonces, imagínate, llevamos 15 años viviendo en la Ciudad de México de los cuales 10 años vivimos juntos, Cristian y yo. Vivimos de todo. O sea, pasamos por venir con actores que no somos actores del estereotipo que normalmente las novelas utilizan o ser hijos de artistas, ¿no? Entonces, peleamos muchísimo, Cristian y yo, desde la llegada aquí a Ciudad de México. Nos hicimos grandes amigos, somos hermanos. Hemos pasado por, imagínate, 10 años viviendo juntos, mil situaciones de las cuales únicamente con una mirada ya nos conocemos y tuvimos la fortuna de protagonizar de Brutas Nada, en la cual no sabíamos que iba a haber un beso, ¿no? Esto fue hasta que obviamente leímos el primer capítulo, lo cual, pues la verdad, no hay ningún problema. Nos da totalmente lo mismo. Somos actores, y no nada más actores, sino personas totalmente abiertas, ¿no? Estamos, creo que, en el 2020, en el cual estamos bien sitiados, los dos estamos como felices de todo lo que se está abriendo para todas las comunidades y más para lo complicado que es la diversidad sexual luego en televisión o en cine. Así que nosotros, la verdad, te soy honesto, lo disfrutamos muchísimo. Fue un besote que los dos estábamos sellando nuestro amor de amistad, el cual lo hicimos siete veces. Eso sí, mira, lo tengo hasta contadito. Hasta la nalguita me agarró el crisis, entonces me agarró. Ya fue así de bastante cariño. Ya le tenía que yo dar una... No, de quítate hasta para allá, pero no, no te creas. No, de verdad, felices de poder hacerlo con respeto también. Creo que fue con mucho respeto por medio de una mentira, ¿no? Porque él, pues, quería lograr su objetivo de irse a vivir con la protagonista. Es tal vez eso. Y la verdad es que cero confusión, de nada. Al contrario, fue una felicidad enorme y hasta lo presumimos en las redes, ¿no? Entonces, muy contento de esa escena. Eso está increíble. Se nota el amor de hermanos que tiene con este Cristian. Y ahora, Osvaldo, una pregunta enorme. Te estuvimos stalkeando un ratito y dijimos que eres director de 111 Agency. Cuéntanos acerca de eso. Claro que sí. 111 Agency es una agencia que nace hace cuatro años en Ciudad de México para poder, no nada más, ayudar a los nuevos talentos, que es donde los chavos... A mí me tocó hace 15 años llegar a Ciudad de México y tardé 7 años en agarrar un manager. Yo lo que quería era ayudar a los nuevos talentos por medio de una agencia que yo tenía antes que se llama Casting House, que la sigo teniendo, en la cual nos empezaron a pedir chavos para... Nosotros tenemos Casting House para comerciales. Nos pedían chavos para cine y televisión. Entonces, mi socio Ramón Montes de Oca, pues él estaba ocupado en otras empresas. Entonces, yo me encargué de llevar a cabo esas audiciones porque los canales como Nickelodeon y Disney siempre buscaban talento juvenil y veían que Casting House era la mejor agencia de este país, ¿no? Entonces, yo me encargué como de descubrir talentos nuevos y llevarlos a... Pues ahora está Netflix este Yankel Esteban, pero Sebastián Atié estuvo tres años protagonizando Once en Argentina para Disney. Estefan Olivier estuvo en Miami protagonizando Vicky RPM para Nickelodeon. Entonces, fíjate que muy contento de poder ahora llevarlo a este proyecto, esta agencia aprobada en México, llevarla a Guadalajara, ya que yo vengo de allá y hay una escasez de agencias y de escuelas de las cuales tú puedas entrar y tener un buen entrenamiento actoral con una agencia que te represente, pero para proyectos de grandes ligas, porque existen nada más como para una onda local y no tienen a un director que a lo mejor lo puedan ver vigente en la televisión, en el cine, sino que son muchos directores que pues ya fueron formados hace muchos años. Y la televisión y el cine, la verdad es que todo el tiempo va cambiando, ¿no? Entonces, pues estamos revolucionando Guadalajara, haciendo totalmente algo nuevo, ¿no? Con un entrenamiento actoral y con una agencia que los pueda representar. Gracias a eso tengo muchísimos socios comerciales aquí en la Ciudad de México, de los cuales nos mandan casi ni a los chavos. Yo creo que para ellos es un sueño hecho realidad, ¿no? El poderte entrenar y mientras tanto conocer a directores, actores del espectáculo, pues que ellos ven en la televisión, en el cine, que dan pláticas también, ellos van a dar pláticas. Tengo el precio más barato del mercado, tratar de hacer algo honesto. Pues cambiar la mentalidad y cambiar el mundo, mi querido Alfredo, con esto de 100... Claro, y sobre todo, Osvaldo, estoy muy contento de que hagas este por personajes nuevos, personas frescas y que apoyes el talento. Finalmente tú conoces ya cómo funciona la industria, ¿no? Entonces la gente no se va a dejar llevar por el... Te voy a llevar a Hollywood y que caiga en una farsa. Tú eres una persona que tiene el talento, que tiene el impulso, y estoy muy contento, de verdad, yo como director de Nemean, de tenerte aquí con nosotros. Y por último, Osvaldo, cuéntanos de tus tres proyectos que vienen dentro de pronto, de Hijo de Familia, El Club de los Corazones Rotos y Omicí de Filiposo. Muchas gracias, Alfredo, por tus palabras tan bonitas también. Muchas gracias por impulsarme e impulsar a los chicos también por medio de tu programa. Y claro que sí, son tres películas de las cuales, pues, una ya tenía salida en cines para este fin de año, pero bueno, por la pandemia ya se va a retrasar, que es El Club de los Corazones Rotos, en la cual estoy feliz porque protagonizo la película junto con grandes amigos míos como es Yare Santana, que la vimos en una película con Omar Chaparro en Netflix este año. Luego está Paco Rueda, que todos lo conocemos por todas las películas. Es un gordito que lo quieres y lo amas, y es un gran actor. Y bueno, pues Juan Pablo Gil, ¿no? Que viene del ser nuevo, grande, las novelas juveniles. Ahora se viene el cine. Y los tres son grandes amigos míos con los cuales comparto créditos de protagonista. Feliz porque también el director Krzysztof Raczynski, que es un director, pues, que de alguna manera tiene un canal de YouTube en el cual es obviamente muy criticado porque él critica todo lo del cine. Así que él está feliz de que ahora lo critiquen a él, pero haciendo algo, ¿no? No nada más él critica por lo que ve, sino él intenta también poner su ranito de arena en el cine. Entonces yo feliz de estar protagonizando esta película de la cual luchamos todo el tiempo por el amor de Yare Santana, pero a la mexicana. Hacemos un pacto a la mexicana en la cual obviamente todo sale mal y eso se convierte en una comedia de situación súper bonita en la cual pronto lo veremos en cines. Otra película que tengo la fortuna de ser el antagonista con el mismo director de De Brutas Nada, Rafa Lara, en la cual el protagonista es Yanis Guerrero, Yo le voy a hacer la vida imposible. Y es una película que se filmó en Guadalajara y pues eso también nos da un realce para apoyar al talento y a la gente de Jalisco, ¿no? Con la nueva ley de filmes Jalisco que Rodolfo Guzmán está llevando a cabo y me toca a mí apoyar desde mi lado como actor el poder llevar, pues ya a lo mejor 15 años de trayectoria, ser uno de los actores que ahorita ya está protagonizando series a nivel internacional, una de las nuevas caras del cine mexicano. Entonces llega esta película Hijo de Familia y la tercera película que también es de Jalisco y también la protagonista con mi mejor amigo Cristian Vázquez en la cual te prometo que no habrá besos con él, sino algo más. ¡Ah! A ver, hay todos así de ya quiero verla. No, pero es una película muy padre porque los dos somos parte de los hijos de Jalisco, ¿no? Como las nuevas caras que somos Cristian Vázquez y yo, como la nueva cara de la nueva generación de actores que estamos triunfando en la Ciudad de México y en proyectos internacionales. Él es el protagonista, él es el niño bueno, me toca a mí ser el niño malo, pero es un antagonista terrible, te lo puedo confesar, Alfredo, que es el personaje más difícil que me ha tocado ser en mi carrera porque es totalmente dramático, es un político corrupto, misógino, el cual obviamente únicamente hace todo lo imposible, lo lleva posible para poder él salirse con la suya, ¿no? Entonces, otra película impulsada por Hollywood, por filme en Jalisco, en la cual me toca ser otro antagonista y, bueno, pues feliz de que ojalá, si la pandemia nos da chance de verla en los cines y si no, bueno, seguramente la veremos en plataformas importantes, ¿no? Seguro que será un éxito, Osvaldo, porque por lo que nos cuentas, en este próximo año vas a ser más antagonista que el niño bueno. Y eso está increíble ver las diferencias actorales que tienen porque algunos actores se encasillan en un papel y de ahí no salen y creo que eso no, digo, a lo mejor me doy un balazo en el pie, pero generalmente pues están en su área de confort y los actores, como tú, hablan, habla bien su trabajo de que estés bueno o seas malo, pero eres un hipisacético y eso está increíble, Osvaldo. De verdad, estoy muy contento de haberte tenido aquí. ¿Podrías dar tus redes sociales? Muchísimas gracias, Alfredo, por tus palabras. De verdad, las agradezco muchísimo. Y claro que sí, con muchísimo gusto. Fíjate que soy de los pocos actores que contestan todos los Instagram. Ahí publico mis fotos y, bueno, yo siempre estoy al tanto de quienes están comentándome, tratar de darles unos segundos, unos minutos ahí de conversación. Entonces, estoy como arroba soy Osvaldo Zárate. Con W. Ajá, soy arroba, perdón, arroba soy Osvaldo Zárate con W y con Z. Y luego estoy en Twitter como arroba soy Osvaldo Zárate. Esas dos cuentas ya están verificadas. Entonces, ahí se van a ver los característicos pelos chinos que ahí lo vamos a poder, ahí me van a poder ver para que no se vayan a equivocar de otros Osvaldo Zárate. Y la página de Facebook, ahí estamos poniendo todo lo que también viene diciendo la prensa y cuestiones de mi vida personal. Y eso lo ponemos mucho ahí, que es Osvaldo Zárate actor. Así que en las tres redes sociales estoy todos los días al tanto para también poder compartir con todos mis seguidores un ratito, ¿no? No, Osvaldo, de verdad estamos muy agradecidos de tenerte aquí con nosotros, que nos hayas dado unos minutos de tu majestuoso tiempo porque sabemos que eres un actor 360 y estás trabajando siempre. Y de verdad estamos muy emocionados de haberte tenido aquí. Y esperamos pronto volverte a tener, tenerte dentro de alguna de nuestras redes el próximo año. Y estaríamos contentísimos de que en un futuro nos volviéramos a encontrar para que nos compartieras tus proyectos. Claro que sí. Te agradezco mucho, mi querido Alfredo. Gracias a ti por también tomarte el tiempo de platicar conmigo, de poderte explayar un poquito más los proyectos. Y será un honor el próximo año volver a estar en tu programa con nuevos proyectos y cosas que queremos platicar. Por mí, yo estoy feliz de la vida de compartirlo contigo, con todo tu hermoso público que te escuche, que te está viendo y que de alguna manera nos están checando todo el tiempo y que somos los nuevos del medio artístico, así tanto como tú como yo, que vamos a estar ahí siempre ayudándonos en estas bonitas carreras. Y dándole duro. Muchas gracias, Valdo, por haber estado con nosotros, de verdad. Muchas, muchas, muchas gracias. Y esperamos que el próximo año tengamos muchas buenas noticias, aparte de tus próximos estrenos, que todavía tengas muchos estrenos. No es un estreno y que este tiene el trabajo para ti, Valdo. Muchas gracias. Gracias, Alfredo. Te mando un fuerte abrazo y espero verte pronto. Saludos a todos. Gracias. Gracias. Gracias.